Hoy es el día. Hoy. Hoy es el día de las Truecats. ¡Hallo! ¡Puta! ¡Hola! ¡Esa es cura! Uy, no, no digas la pregunta. ¿Yo es cura? Hola. No, niña, niña. ¿Qué pasa? Te juro por Dios que no hemos visto a nosotros mismos ahí arriba. Nos han cogido la cara. ¡Hola! ¿Estás borracho? ¿Estás... ¿Drinking? 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 A ver, si está estático. Ahí sí le han cogido una foto, ¿eh? ¿O no? ¡Bear! ¡Yes! ¡Alcohólico! ¡Water! ¡No, water no! ¡Bear! Y saludos, saludos. ¡Peace! ¡Drinking! ¡Alcohol! ¡Ay! ¡Es que es ruso! ¡Inglíse! Mira, te voy a hablar en tu idioma. ¿Me entiendes? ¡Ahá, me la dejaremos tú por ahí! ¿Eso es de masculino? ¡Anda ya! ¡A todo por culo! ¡Ay, Dios mío! Mira, tu primo. ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Bonjour! ¡Bonjour! ¡Bonjour a la francesa! ¡Je la peli renka! ¡Bonjour a la francesa! ¡Francí corre! ¡La france! ¡Eseñatele algo, anda! ¡Sí, tiri! ¡Qué va, hombre! ¡Yo no soy así! ¡Te he buscado una de tu país! ¡Sex! ¡Your cam! ¡Yeah! ¡Mira, ese se está asomando! ¡Ese quiere ver algo! ¡Por qué cara se hace! ¡Your body here! ¡And stupid you! ¡Calla que no me habla! ¡No se te escucha! ¡Escribe! ¡Eso! ¡Bonjour! ¡Sí, bonjour! ¡Bonjour! ¡Bonjour! ¡Por la cara! ¡Es así, ¿no? ¡Tú ha quedado! ¡Eso qué es! ¡Es el cumpleaños! ¿Qué? Pues ya estáis, a ver, dime más consejos ¡Tú! ¡O tu habite! ¡Eso! ¡O tu habite! ¡Tú! ¡Eso para usted le bien, ¿entiendes? ¡Tal! ¡No, no, no, no! ¡Tal con Sky no! ¿Y tú qué coño te crees? Mira, este se cree que tú y yo vamos a un tío con ese por acá ¡Ay! ¡Small! ¡Small! ¡In eighteen years para poder conectarse aquí! ¡Bonito! ¡O si no, autorización de tus padres y calling for the policía! ¡Mira los moros! ¡Ay! ¡Cómo tiene el... ¡Uy, esta está poseída! ¡Ay! No, que no voy a poder escribir, me cago en la puta ¡Obama! ¡Nice to meet you! ¡Joder! ¡El gilipo! ¡Ya no te voto! ¡En poco sentido el humo tiene esto en Teo! ¡El Papa! ¿Qué dice? ¡Mi padre, you! ¡Lo estaba buscando! ¡Search! ¡Ya no! ¡Ya no hemos! ¡In the Google! ¡Yes! ¡Try! ¡Uy, que mal h tiene! ¡Bye! ¡Hale el símbolo de paz, coño! ¡Pis! 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 ¡Paz! ¡Paz! ¡In the... Do you speak English? ¡Yes! 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 ¡Speaking! ¡Espeak! 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 ¡Espeira, espera, espérate! ¡Mira! ¡Se ha compuesto contento! ¡Si es que he encontrado a mi padre! ¡Es como buscando a Nemo! ¡Ay, que contento estoy! ¡Eh! ¡Espeak! ¡Espeak! ¡Chinese! ¡Chinese! ¡Chiqui! ¡Chiqui! ¿Qué es? ¡Chino! ¡No! ¡Es que ese es tu hijo! ¡El otro, mi hermano! ¡Sí! ¡My brother! ¡Saluda cámara! ¡Estamos aquí! ¡Seguro que le he citado al que no habla! ¡Mi niño que tendrá que ver! ¡Ay! ¡Mi niño que chozó la pareja de... ¡Del! ¡No! 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 ¡Fuera! ¡Del red tube! ¡Es que yo antes del tube! ¡Pero! ¡Del red tube! ¡El porno del XX! ¡Es un obrigado! ¡Obrigado! ¡Ay! ¡Es una cosa hijo importante! ¡América! ¡América está... ¡Danza! ¡Danza como era! ¡Danza a Boloa! ¡Danza! ¡Vora! ¡Como era! ¡Eh! ¡Yo se os ci pego! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo se os ci pego! ¡Sí! ¡Delicia! ¡Ah sí! ¡Buse me mata! ¡Ay se os ci pego! ¡Va ver! ¡Se ha pillado! Es que tiene allí la cobertura muy mal, ¿eh? ¡Eh! ¡Ahí! ¡No se te escolta bien! ¡No! ¡Y vaya dice Beito! ¡Listen! ¡No listen! ¡No! 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 ¡Ahí dice Beito! ¿Está escribiendo? ¡Pues no! ¡Yo es loca, eh! ¡Gracie! ¡Gracie! ¡Obrigana! ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡Obrigana! ¡Ducca dato! ¡Y buse! ¡Te mata! ¡Cada vez! Ahora es cuando debes pinchar alguno de estos dos capítulos, si prefieres ver el capítulo anterior pincha a la izquierda y si deseas ver el próximo capítulo pincha a la derecha pero espérate que este subido no seas tan cabrón, espérate un poquito que ya el siguiente es el último, así que ya sabéis suscríbete si no estás suscrito y dale a me gusta a los vídeos si te gustan, si no pues te vas a tomar por culo, ya.